El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión nos encontramos en el Panteón Municipal Antiguo de Nuevo Laredo, en donde cientos de personas han llegado hasta este lugar para conmemorar una vez más el Día de Muertos, como se realiza, por supuesto, en todo México. Les estaremos llevando detalle de este evento que se realiza simultáneamente en los diferentes campos santos de esta ciudad. Por lo pronto comenzamos con las noticias. Yo les comento que dos agentes murieron baleados en sendas emboscadas cuando estaban sentados en sus vehículos. Esto lo indicó la policía en Des Moines. Esto pasó en Iowa, que estaban buscando ya a los sospechosos. Varios agentes respondieron este aviso de disparos a la una de la mañana de esta madrugada y encontraron a un policía que había sido baleado. Agentes de varias agencias acudieron al lugar tras el suceso y unos 20 minutos después encontraron a un policía baleado en otro autopatrulla en una intersección. Estos tiroteos siguen a una serie de asesinatos de policías que ha incluido emboscadas contra agentes en Dallas y Baton Rouge, Luisiana. Cinco agentes murieron baleados en Dallas. Esto sucedió, si lo recuerda, el 7 de julio y otros tres fueron asesinados ese mes en Baton Rouge. Bueno y pasando a otro tema, ya en otra información ayer le comentábamos precisamente de este caso y resulta que él tenía 18 años, ella 17. Eran adolescentes, la pareja asesinada a balazos cuyos cuerpos fueron dejados la tarde de ayer lunes en la vía pública de la subdivisión Los Altos en la carretera 359 antier lunes, mejor dicho. La policía interroga a los sospechosos y ya están identificados, pero precisamente la policía se abstuvo en el transcurso de la mañana y tarde del martes de dar a conocer sus nombres a la prensa. Solo se dijo que ya se tiene a personas de interés bajo interrogatorio, es decir, que ya las tienen tal vez ubicadas de los detectives de homicidios de la policía local. Joe Baez, sabocero de la policía de Laredo, dijo que no se podrían dar mayores detalles, pero que la investigación, por supuesto, ya está bastante, bastante avanzada. Bueno, y aquí seguimos en el Panteón Municipal Antiguo, vemos que muchísimas personas han estado llegando a este lugar a visitar a sus fieles difuntos, por supuesto, como lo hacen cada año, sin dejar que esta tradición muera. Vemos que algunos llegan con flores u otros objetos preferidos de sus seres queridos. Precisamente le quiero contar una historia que surgió aquí en este Panteón. Le digo lo siguiente, con pala, escoba y tina, Archibaldo Hernández, Arevalo de 10 y Rubén del río Gutiérrez de 9 años de edad aprovecharon la mañana para asistir al Panteón Municipal Antiguo, aquí donde nos encontramos precisamente retirar hierba, lavar tumbas y recoger basura para obtener dinero y comprar artículos escolares, como la ve. Conscientes de la situación que existe en sus hogares, ofrecen su servicio a las personas que asistieron a este Panteón el Día de Todos los Santos, que se celebró, como usted lo sabe, ayer. Archibaldo, el mayor, asume su papel y con todas las fuerzas empieza a trabajar y retirar la hierba con mucho afán. Su compañero Rubén se dedica a sacar la basura de los floreros y recoger el zacate. Esta actividad la hacen muchas personas en este Campo Santo. Ambos estudian en la Primaria Himno Nacional, pero dedican su tiempo libre como hoy a realizar tareas para obtener ingresos en un día soleado y caluroso, como lo fue el día de ayer. Ahorita estamos con un clima un poquito más nublado, pero son muchas las personas que vemos pasar precisamente dedicándose a la limpieza del Campo Santo y ayudar a las personas que visitan este lugar con la limpieza de sus tumbas y ofrecer una mejor estancia en este lugar. Bueno, yo me despido. De momento es todo. Quiero agradecer a todos ustedes los que nos siguen por nuestras redes sociales. Quiero enviar saludos a cada uno de ustedes y agradecer infinitamente el favor de su atención. Vamos a mandar saludos en esta ocasión hasta Monterrey, Nuevo León. También vamos a darle saludos a todos aquellos que nos siguen desde el Valle de Texas, desde San Antonio, también desde Houston, Dallas y pues muchas ciudades más de Texas. Gracias a todos ustedes, por supuesto, a los dos Laredos que siempre están al pendiente de las noticias con nosotros. Yo soy Alma Cristela Briones. Esto es En Síntesis. Las noticias cuando quieras. Gracias.